¿Qué os he dicho, chavales? Matar a la Zofia ya. Está subiendo. El enemigo ha localizado una bomba. Buf, tiran candelas para punto porto de blanca, ¿no? Sí, sí. Van full, van full ahí. Vamos a matar. ¿No puse? Muerto, muerto, muerto. Llegué la ventana rapeando, eh, creo. Vale, hay uno por además. Sube, sube, sube. El de Mane se ha ido, eh. No sé quién está picando Mane. Un lado del español. El de Mane está fuera, eh. Van a entrar Mane, cuidado. Vale, espera, que dejo recargado entonces. Muerto. Sube Mane, sube Mane. Sí, sí, la Zofia. La Zofia en Mincer. La Zofia en Mincer. La Zofia en Mincer. Va, Master, va, Master, Master. American door. Ya, shut up, shut up. No, tío, es que... Está la doble. Vale, el R6 support me da que iba. No hay R6. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Solo está vivo uno de los atacantes. Solo está vivo uno de los atacantes. Te he visto. Me traqué al Jackal, pero bueno. Uno nevera, uno nevera. Vale, tengo ya un nevera. Pero que ha bajado. Me cago en Dios. No puede ser que haya bajado. Cierro entonces, ¿no? No, cómetelo. No hay nadie. No hay nadie. Es que el dispuesto estaba aquí. Estoy joderando nevera yo. Joder, joder. Estoy joderando. Se empezaba a morir. Tauber tower, big tower. Stairs, tower stairs, guys. Come en blue. Tiene blue. No, se me ha pasado con poder. Le he fallado. Cuidado nevera. En eléctrico. Bridge eléctrico. Va a puerta. En puerta. Puse a pila. Eh, muerto. Va a entrar eléctrico, creo. ¿Que? ¿Muerte? ¡Recargo! Cuidado eléctrico. Come en pila. ¿Te vas a mi, tío? What the fuck? Oh, joder. Madre mía esto. Hay Kali. Dios me libre. Dios me libre. Me refuerzo el suelo. Como tonto. Kali tocada. Ay, me vienen dos gente. Estoy muy muerto. Tengo... no tengo... Ah, Nico ahí cerca, eh. Ahí me mata. ¿Cuántos puedo... Estoy muerto, estoy muerto. Muerto, muerto. Eh, te puedo inter... Ayuda. ¿Que te van a encerrar ahí? Ayuda. Vale, tío. Me pusean dos. Van a Fritz también. Otra vez. Tengo Baxter que ha matado a la Zofía. Metedron, tío. Yo tengo un poco de presa. Fritz había dos. No te hablas porque si no te matan de presa. Vale. Ya tengo el láser. No, igual no me va a mirar ahí. Vale. Vale, los dos de Akali este spot es una pasada, tío. Vale, bueno, bueno. Queda la Akali main. Vale. Este spot es una pasada, tío. Voy a pilar, voy a pilar Voy a pilar, voy a pilar Un evera a lo mejor, y cuidado ¿Cómo he infoado todo esto? Y pilar Este pot es una pasada Yo lo siento mucho, pero esto es la forma más fácil de cubrir las escaleras Que hay A los tres Yo voy a entrar en todo el video Uy, soy raro, eh Uy, hay alguien en todo el video Hola, muerete ¿Qué ping llevo, tío? Tengo con alguien en todo el video Un mute es con la MP5, tío Me ponen de los nervios Hola, soy mute No sé jugar Eyo, juega el Rainbow Six en una piscina, eh Con la play Tengo un video jugando desde la piscina Fíjateis a nadie Podéis comer ahí Si os da zorro, podéis coger Claro A ver Aquí está Está la cámara del cero, arriba Cero Arriba Bloqueando dispositivos Llegar un de uno en otro video, eh Mutes... Ah, bueno, Mutes habrá cubrado Alivi Abre la Alivi Ahí, al pin 2 Alivi muerto Bueno A suponer que no hay nadie Vale Hay uno aquí, justo en... No, miro yo ¿Se puede plantar? ¿Cómo lo veis? Eh... veo dos C4s Y no hay info Ah, ¿está abierto? Pues que es que no tiene skins Está justo aquí Hay uno en torre Hay uno en torre, sí En la tercera planta Vale, plantad, plantad Ahora sí Blancas, blancas, sí Blancas, yo lo tengo tomado por culo Vale, 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 me meto Me meto a plantar, plantando Tienen eso abierto, tío Toma ¿Por qué va el candy sin skins? Mira, si es que no han resultado nada Eh, no me cuenta La de los skins es tu cuenta, sí Que radiático ¿Qui? What? O sea, que van a jugar pero peor Es que además en el medio de la puerta No entiendo No puede ser real eso, ¿no? Miradlo, miradlo, miradlo Es que me voy a asustar, prefiero no verlo Porque me voy a enfadar, tío Sí, yo también Sí, sí, mira, mira Me ha puesto aquí un escuadrón Un armario Hay uno en el armario Vale, espera Vale, espera Me da un miedo, tío Desactivando electrónica No te creo No, no te puedo creer Contact bridge, contact bridge No sabía, si es que había escuchado algo con el drone ¿Cómo estás tú ahí? Stop, me in clear Joder, me arregalo esta mía, tú Tengo yo un drone Para main stairs ¿Cómo se ve el plantel? Pues te estoy droneando En ático está la mirada Ey, ey, el BL está en Z Vale Está aquí Ah, no Podéis abrir Ahí se ha abierto No sé yo, me voy a meter Ático, ático No, hombre, no Sí, sí, está en ático Están cerrados en ático A ver cuándo Pa, 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 pa Nico, en serio que no lo has visto ¿Por qué me regalan este rank? Es que no lo entiendo Es muy raro esto Literal, ha venido detrás de tu drone, eh Literal Ah, detrás Ah, yo creo que está dentro ya, por lo siguiente Estos estarían trolleando Hemos pasado de pensar que eran cheetos Ah Sí, con los vans y tal yo creo que están trolleando Bajando Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Chau